Hola a todos, en este vídeo pues les voy a comentar acerca de una nueva agresión sexual que es considerado como una nueva agresión sexual ya como incluso como un delito, como una violación en algunos países y que se pretende que se generalice a otros países para que sean castigados por ley. Estoy hablando de el steal thing que es la palabra en inglés que quiere decir que una persona que está teniendo intimidad con otra se retira el preservativo pues a escondidas de la otra persona, es decir sin que la otra persona se dé cuenta. Entonces esto ya está considerado como una agresión sexual, está penalizado en Suiza, en el Reino Unido, en California y no sé si en algunos otros países más y se está pues luchando para que en otros países también ya sea aceptado como un delito y penalizado. Pues esta práctica es muy común, hay muchísima gente que se ha pronunciado acerca de esto, hay muchas personas que obviamente tienen vergüenza, tienen miedo de que van a pensar las otras personas, se sienten también juzgadas pero no se trata de eso porque pues la persona que se va a retirar esta protección no debería hacerlo sin el consentimiento de la otra persona participante. Entonces por ejemplo en muchas ocasiones hay mujeres que después han tenido que ir a hacerse múltiples pruebas de enfermedades venéreas e incluso esperar los tres meses de ventana para saber si tienen VIH. Esto también pasa en la comunidad gay y pues la persona en sí que ha sufrido de esta agresión se siente como como violada en su en el respeto a su cuerpo porque cuando da la aceptación de tener un acto íntimo con otra persona pues evidentemente esta persona da su acuerdo siempre con protección esto no solamente se da en parejas que se acaban de conocer se da mucho evidentemente por ejemplo en personas que tienen un sexo casual así que se conocieron en una discoteca tal vez pero también se da en parejas hay parejas que por ejemplo no utilizan utilizan algún tipo de anticonceptivo y tal vez sobre todo pasa con pues obviamente con el hombre cuando se trata de la mujer que sin que la mujer se dé cuenta pues se retira y esto lo puede causar un embarazo no deseado a la mujer bueno esto puede pasar también del lado de la mujer pero claro es más difícil porque el hombre se va a dar cuenta pues solamente quería contarles acerca de esta esta parte que es considerado como una nueva agresión sexual el hecho de retirarse la protección el preservativo a mitad del acto íntimo o antes de comenzar pues sin que la otra persona se dé cuenta tal vez porque apagó la luz porque se dio la vuelta y lo que sea entonces decirles que está considerado como una agresión sexual y en algunos países ya es un delito y en otros no pero está considerado como una agresión sexual y pues que tengan mucho cuidado de esto también comentenme qué les parece que estén bien y hasta el próximo vídeo